El gobernador Tony Gally dio inicio al programa Raíces de Puebla 2018 con el objetivo de reunir a 179 familias poblanas que por causa de la migración a ciudades como Los Ángeles y Nueva York han estado separadas por más de una década. El mandatario destacó que para los adultos mayores de 60 años esta estrategia representa una gran oportunidad para volver a tener contacto con sus hijos, mujeres y hombres de bien que con su trabajo mueven a una de las economías más fuertes del mundo. El secretario general de gobierno Diodoro Carrasco detalló que en 2016 Puebla fue la entidad con mayor emisión de matrículas consulares por lo que se tomó la decisión de realizar tres ediciones de Raíces de Puebla para este año. El titular del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante Ricardo Herrera informó que Puebla es el único estado que cubre los gastos necesarios para esta reunificación familiar, tales como trámites y asesorías para la visa norteamericana y el pasaje redondo de avión desde la Ciudad de México a los Estados Unidos. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.